Ronnie Ortiz, anoche se registró un incendio de grandes proporciones en el barrio Medina, dejando pérdidas millonarias. Ronnie, con usted. Así es, Cindy Valeriano, televidentes de Noticieros hoy mismo. Y es que esto sucedió alrededor de las 8.30 de la noche, ayer aquí en el sector entre la quinta, sexta y siete calle del barrio Medina de San Pedro Sula, la segunda avenida. Uno de los puestos que está a mi lado izquierdo fue donde comenzó el incendio según lo que se ha detectado por parte de las autoridades del cuerpo de bomberos. Hasta esta hora se continúa todavía el trabajo de remoción y enfriamiento por parte de los mismos miembros del cuerpo de bomberos que tienen más de 12 horas de estar trabajando en la remoción de esto. Y lo más que puede provocar otro daño más grande y que tiene preocupación a las autoridades es esta parte donde está la cinta de precaución porque es un edificio que ha soportado bastante calor y que todavía se sigue en la etapa de enfriamiento porque debido a esto podría colapsar este edificio que se encuentra aquí ubicado en las seis calles segunda avenida. Ahí había tiendas de ropa de segunda, zapatería y funcionaba también en la parte de arriba un hotel. Ustedes pueden observar cómo todavía se está trabajando en tirar agua a las partes que todavía tienen fuego en este sector y que se ha acordonado esta área acá en San Pedro Sula. Vamos a escuchar los testimonios de las personas que salieron afectadas y que solicitan al gobierno apoyo financiero y también que les ayuden a reubicar todos los escombros que hay aquí en esta zona así mismo algunos que en vez de venir a ayudar andaban viendo qué llevarse y las otras personas que necesitan que por favor se les brinde la atención adecuada. Están tristes, desesperados porque perder lo poquito que uno tiene no cree que es fácil tanto que lucha uno todos los días, tantos años de estar aquí en este mercado. Andaban unos viendo que recuperaban y vino mucha gente también a robar y fue un solo caos pero ahora más bien tenemos que ver cómo volvemos a empezar de cero porque en este tipo de negocio o sea no hay ganancia. Aquí la ganancia es lo que uno lleva a la comida a diario y para que volvamos a empezar aquí va a estar difícil, el edificio está cayendo y quedamos en la calle, honestamente quedamos en la calle. En este caso el presidente o el mismo congreso que debía haber asignado una partida para ver si nosotros podemos reactivar a los compañeros para que compren su mercadería pues aquí quedaron en cero, aquí no hay nada, no hay ventas y queremos cómo se llama, ver de qué manera nosotros conseguimos fondos para ayudarles a hacer sus puestos y luego no solamente el cajón sino que surtirles su mercadería para que puedan seguir adelante con sus negocios. Es parte de lo que solicitan las personas que salieron dañadas son alrededor de 60 puestos los que salieron completamente consumidos por las llamas en este sector y se sigue trabajando todavía ya hay un equipo de la oficina técnica de investigación de contraincendios aquí en San Pedro Sula de los cuerpos de bomberos para identificar directamente dónde y qué ocasionó este siniestro aquí en este sector del barrio Medina de San Pedro Sula que ha dejado pérdidas millonarias y que no se han cuantificado todavía hasta este sector y que se sigue trabajando todavía en poder sofocar las llamas y que esto pues no vaya a seguir provocando más daños en esta infraestructura que hay de este edificio aquí en este sector. Con estas imágenes vamos a retornar con usted, Cindy Valeriano a los estudios principales de Noticieros hoy mismo.